¿Cómo es la lucha libre argentina? ¡Aguante el demonio! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Hernán Panesi y hoy estamos en el barrio San Cristóbal en este domingo otoñal para conocer de qué va la lucha libre en Argentina vinimos a una fecha de una de las compañías de lucha más importante del país hoy Legión Nueva Era en este nuevo video sean ustedes bienvenidos yo quiero y espero que Demoledor gane solo vengo por eso Demoledor es muerte ¿Cómo la ves? La veo extrema y es zarpadamente violenta la fecha de hoy ¿Les gustó el video que hicimos en el centenario? Sí, 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 me gustó me hablaron mucho de la teoría de los muñecos chinos es que es bastante potable esa teoría ¿Sí? Hoy lucha a todo trapo tenemos seis luchas tremendas se ponen en juego títulos rivalidades y amistades hay un montón de cosas que pasan hoy Amigos, ¿de qué se trata el evento de hoy? Hoy tenemos un evento que ya para los nostálgicos les va a gustar porque se llama Masters of de Lucha Libre toda temática He-Man ¡Ay, qué le sigo, por favor! ¿Qué pasó? No tenemos el castillo de Grace con eso se lo debemos pero sí vamos a tener muy buenas luchas que terminan rivalidades Hoy en Legión Domingo en el Faena ¿Cómo es la lucha libre argentina? Para mí lo que más tiene de particular es que es como la mezcla perfecta de muchos estilos de afuera es lo que toman los pibes con lo que crecieron viendo Lucha Libre japonesa de Estados Unidos mexicana inglesa de todas partes del mundo creo que como con toda la cultura los argentinos lo que logramos es hacer un blend y perfeccionarlo y hacerlo increíble Yo he esperado Yo he esperado ¡Eres el momento empieza! ¡Legión de la madera! 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 ¡Gracias! Me encantó verte en la cámara chica Hay que fijaros de abajo y te veo que estábamos ahí ¡Aquí no hay! Buenas tardes, mi nombre es Juan Maravolpe Francisco, el líder, Run On ¡Están libres! ¡Qué partido que estábamos! ¡Gabullos! ¡Gabullos! ¡Eh, disierro! ¡Vení un chiste! ¡Eh, que hagas todo! ¡Dale, Capu! ¡Es gracioso! ¡No! 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 ¡Michael! 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 Todo lo que quería que me pase en la lucha libre o ya me pasó o ya no me va a pasar ¡No! ¡Michael! ¡Me quedé solo! ¡No! Lo único que me sacó una sonrisa cuando todo lo demás en mi vida era una mierda ¡Más, Michael! ¡Michael! 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 No lo tomas de nada, ahora. Ok, ok, calla... ¡Legando, Michael! ¿Cómo va a luchar con alguien que no sabe cómo se llama? Dale, Michael, por favor, Michael, te vinimos a ver a vos, hermano, dale. Por favor, por favor. Michael, te vinimos a ver a vos, hermano. Perdónenme. Por favor. Dale, Michael. Pimp. ¡Pimp. ¡Pimp! 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 La cosa es que perdió su cinturón de campeón, entró en depresión, tuvo unas fechas, las de la gente. Me encantó. ¿Y cómo la ven? No creo que él es la foto. Estamos a la mitad del show, todavía le falta poner en el juego los tiktos. Se picó. ¿Cómo están? ¡Bien! Suscríbanse al canal Suscríbanse La campanita Está pa' cualquiera La chapa hortiva, boludo Y eso mi familia cuando ve que yo vengo acá Un día como hoy o cualquier otro domingo que voy a entrenar Y me dicen para qué lo haces Si siempre es perder Y está muy bien que haya ganado Johnny Fox Acá está llorando Está río, no huele más ¡Vamos vivos! Esto, esto vinieron a ver C-L-S Guido, hacelos concha Hacelos concha Hacelos concha ¡Te lo contás flaco, para algo te paga! ¡Hacelos concha Guido! ¡No, era de Morelos! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Vamos! Del impacto, del impacto se rompen los lentes Esto es pandemia Esto es el S Difícil, difícil Para mí gana igual es el demoledor ¡De Morelos! ¡Pandemia! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Soy chorro pandi ¿Habes escuchado chorro pandi? Soy chorro pandi ¿Por qué se le dice, amigo? Ah, pero te escuché decir Guido, guido... Guido, guido... ¡Aguante el demoledor! Vende las peleas Acá hay tongos A ver qué va a decir este El líder y su el padre no, no, no no, no, no no, no, no ¡Súl a la cronica! ¡Súl a la cronica! ¡Eh, moriroso! ¡Eh, moriroso! ¡Eh, moriroso! ¡Ay, moriroso! ¡Eh, oh, easy! ¡Ah! Como se dan boludo, como se dan Este lo conocés, mirá, es tu amigo ¿Qué es esto? ¿Está rico? ¿Cómo la ves? Y si me está filmando no la puedo grabar, hay que filmar En un momento en que va a ser liberado, hay que filmar ¡Colubrado! Cose en un momento en que va a ser liberado y va a ser liberado ¡Bajo en un momento en que va a ser liberado! Me encantaría ser un niño para poder estar disfrutando de espectáculos. ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡El informe del arte! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Terrible jornada luchística. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por bancar siempre, suscríbanse al canal ¿Cómo está la banda? ¿Todo bien? La lucha es real Todo lo demás es mentira Aguante la lucha